sean bienvenidos una vez más al espacio la entrevista estamos de enhorabuena lo hemos venido contando en estos primeros meses de este año 2022 también ustedes son ya seguramente también pues lo están viendo en nuestro día a día estamos volviendo a la normalidad se están celebrando ya actividades de todo tipo y sin duda una de las más esperadas pues son los actos festivos que dentro de bien poquito van a arrancar aquí en nuestro municipio estamos muy pendientes de bueno de conocer todos los detalles de los principales actos festivos próximamente en el municipio de demogán el mes de mayo siempre ha estado marcado por digamos los primeros actos siempre han sido los que se celebran en beneguera con su semana cultural y lo contaba con la persona a la cual vamos a saludar ya a continuación que aunque estamos diciendo que hace dos años que no tenemos fiestas son exactamente tres porque fue en el año 2019 cuando tuvimos como digo esa normalidad que ahora estamos recuperando y hoy en la entrevista pues vamos a hablar de los actos de la semana cultural de beneguera que comienzan el próximo jueves van a ser cuatro días y vamos a desgranar pues todos los detalles con un miembro de la asociación cofibe que son los organizadores de estos actos con nosotros ya tenemos ángelo jiménez ángelo qué tal muy buenas bueno y lo primero entiendo como todos aquí lo estamos comentando en otros ámbitos contentos no por recuperar esa normalidad que dejamos allá va en el año 2019 no pues sí la verdad poco a poco vamos a ir volviendo toda la normalidad y recuperar los actos de la mejor manera que se pueda ya has podido palpar un poco esa normalidad ángelo en alguna de estos actos que hemos tenido en otros puntos de la isla bueno aquí muy cerquita también el otro día en el pajar se vivía la primera romería del año en gran canaria bueno aunque ese día o ese fin de semana también coincidía con otros lugares de la isla ha tenido la oportunidad de estar ya en algunos de esos lugares no de momento no de momento nos vamos reservando para lo nuestro bueno a lo mejor quizás sin alguna fiesta no que todos ya hemos podido estar en algún local que también no forma parte un poco de eso después de que se eliminarán las restricciones de que se haya suavizado el tema de de mascarillas y al final la gente tiene ganas y se está anotando como quiera que sea tenemos que volver todo a la normalidad poco a poco eso sí que no vayan todos a la vez no porque hemos tenido recientemente años lo comentábamos antes de empezar la entrevista no una verbena en moya donde pues se tuvo que suspender precisamente porque era un recinto acotado para un aforo determinado y al final la organización pues se le fue un poco de las manos por eso mismo por las ganas que tiene la gente de acudir a estos lugares exacto todo el mundo tiene ganas de fiesta y cuando se hacen las cosas así un poquito acotadas pues pasa lo que pasa pasó lo que pasó igual vamos a ver si dentro de cabe todo va saliendo bien aquí por la zona yo creo que eso es una visión para los organizadores para tener en cuenta este tipo de cosas y para que al final las cosas no se salgan del madre oye ángel antes de granar que hemos venido a hablar de los actos que comienzan este próximo jueves si un poco preguntarte por por cofibe por los miembros de la asociación como han sido estos tres años de espera bueno que yo he comentado más de una ocasión también que para gente como como asociaciones como ustedes y otros tantos que al final estar en este tipo de asociaciones no fácil porque uno tiene que dar tiempo de otras cosas para dedicárselo a esto al final el parón ha sido positivo o negativo bueno bueno positivo por así decir porque vamos trabajando aunque estuviéramos todo el tiempo parado hemos trabajado intentando sacar ideas de la mejor manera posible para cuando llegara el momento pues teniendo una fiesta bien si hay que destacar que en veneguera son de los lugares donde tenemos semana cultural que siempre se enmarca en mayo y luego tenemos luego posteriormente en agosto las fiestas exacto sí que bueno que ya habrá tiempo de llegar a agosto de por medio todo un verano habrá tiempo de comentar todo eso pero bueno ahí sigue no años los mismos miembros que estuvieron en el año 2019 sí ahí estamos todos así con ganas ilusión oye ganas en el pueblo también no de que de que por fin se pueda volver un poquito ahí a lo de antes sí 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 oye cuatro días te preguntaba también antes que hombre su mismo nombre lo indica no semana cultural de bnr siempre una semana en la que hay tiempo para todo para actividades para los más pequeños para charlas para bueno para un poquito todo este año han querido pues condensarlo en cuatro días si lo condensemos en cuatro días para sea todo un poquito más intenso y bueno dentro de lo que cabe creo que hemos sacado actividades para adultos y niños que es lo que se trata y hacerlo lo mejor posible y una novedad de la cual hablaremos luego porque es el último el último día antes pues como comentaba pues tiempo también para aprender algunas cositas no el jueves vamos a comenzar con una charla si el jueves vamos a empezar con una charla de nutrición saludable que nos la dará orgiano ojeda y bueno pues de la mejor manera a ver si nos indica unos buenos hábitos de alimentación eso será el jueves día a día 12 con orgiano el bueno casi vecino no porque lo tienen también por ahí dando alguna actividad que yo me entero a veces de las cosas y bueno aprovechar esta gente también cercana que siempre pues pues puede sumar no y puede entre todos podemos aprender algo exacto eso se trata y bueno luego al siguiente día tenemos una actividad bastante intensa es el día también importante de esta semana cultural sobre todo en cuanto a tradición se refiere ángel exacto sí el día de la patrona del pueblo de la virgen de fátima y empezaremos ahí con un acto de muestra folclórica y después ya seguido de la misa y la procesión creo que hay algo especial no para ese día también con los más pequeños con las escuelas artísticas municipales con con folclore de por medio exacto o sea que ese día va a comenzar digamos con contradicción también y luego esa procesión que siempre suele suele ser bastante pues seguida por gente no solamente de benegueras sino de otros lugares del municipio aunque en los últimos años que verdad que esto sí se ha podido desarrollar quizás no tanto con bueno no no las procesiones que creo que estaban detenidas pero sí que verdad que también nosotros hemos participado en algunas de estas misas para que la gente que no se pudiera acercar a la iglesia la pudiera ver desde casa afortunadamente pues ahora sí que van a poderse acercar y también seguro que se espera que sea bastante seguida por la gente que acuda bastantes personas exacto bueno eso será para para el viernes luego para el sábado que tenemos para el sábado tenemos lo que sería hinchables infantiles un día con los niños y bueno algo para que ellos también disfruten de un día especial para ellos y disfrutar también por cierto porque ya que estamos hablando de benegueras y de su semana cultural también de la oferta gastronómica que nos ofrecen los locales de la zona que también para eso muchas veces no nos centramos en la diversión nos centramos en que la gente acuda y al final también se trata de dinamizar la economía y atraer gente al pueblo exacto de que los negocios del pueblo pues al final pues también reciban parte de todos los que nos visitan hoy llegamos a la novedad que quiero que tú me la comentas que es el domingo que me comenta por ahí que mucha gente está interesándose por acudir que vamos a tener para para el colofón de esta semana cultural pues el colofón será el domingo 15 a las 9 de la mañana un encuentro de senderismo en el cual organizamos la comisión de fiestas y la asociación cultural y medioambiental el cardoná y bueno que sacamos tres distancias diferentes y en las que esperemos que todo el que esté interesado y se quiere apuntar sin problema ninguno se ponga en contacto con nosotros un día para todo el mundo para los que les gusta el senderismo y el deporte para los que quieran disfrutar luego de la fiesta posterior porque si se inscriben van a tener la posibilidad de un plato de paella y de la música y los más pequeños también que me contaban también que habrá incluso biblioteca para los más pequeños y actividades para niños y todo también y a un módico precio no entiendo si cuánto cinco euros los adultos y tres euros los niños es un día para atraer bastante gente para enseñarle también a mucha gente que no conoce estos senderos del municipio concretamente de la zona de beneguera el otro día me decían que las redes que funcionan mucho para todo esto había gente interesándose desde muchos puntos de la isla y que van a acudir a beneguera si esperemos que más que sea cumplir que se vea que vamos a hacer una buena organización que todo tal y esperemos poder tener en un futuro una segunda edición sin duda ha habido otras experiencias también de clubes del municipio que han hecho similares jornadas de senderismo y siempre han acudido mucha gente del municipio de otros lugares y encima si comemos tenemos al más pequeño ahí que le están dando actividad para que no para que no hombre para para también sacarlo y para que participe de la misma y encima tenemos música para concluir una buena una buena jornada y si el tiempo nos acompaña pues mejor que mejor a ver a ver cruzemos los dedos cruzemos los dedos cruzemos los dedos oye pues como como para escribirse ángelo para para esta jornada bueno en redes sociales creo que en redes sociales algún número de teléfono si en redes sociales en la página de la comisión de fiesta de beneguera y ahí aparece todos los datos del número de teléfono de contacto y después también en el supermercado de beneguera y en el gimnasio municipal de mohá o sea que todos esos lugares para toda aquella gente que quiera acudir este próximo domingo 15 de mayo a este día de senderismo en en beneguera para conocer un poco parte de esa beneguera atrás no de esa carrera que transitó durante todos estos años también por esto por estos senderos senderos que de todas formas me cuentan ángelo tú que estás cerca por ahí siempre son transitados por mucha gente a lo largo del año exacto normalmente están siempre transitados por turistas que conocen mucho las rutas y vienen a hacerse sus caminatas y ella se su refrigerio en el pueblo eso sí aviso para los que van que en ocasiones también pasa y no quiero tampoco tirar de las orejas a nadie que cuando llegamos hace una no la llevemos porque después de lo más duro de la pandemia sobre todo en esa zona de los azulejos aquello parecía triana como me decía alguien triana un domingo de las personas que acudían ahí a sacarse fotos y a transitar por ahí y luego pues aquello quedaba de aquella manera sin mucha cantidad de basura por la zona que la gente no es consciente de que estamos dañando todo el medio ambiente igual y que no decimos que no vaya incluso no es que no digamos que no vaya yo soy de los que yo que vayan pero que cuiden en el entorno exacto que cuiden en el entorno hoy año lo pues sólo queda pues que llegue la próxima semana de disfrutar de todos de todos estos actos y que la gente pues pues se anime disfrute de los mismos y que sea un poquito esa vuelta a la actividad que tenía venegra en tres momentos del año hay que recordar semana cultural fiesta y luego encuentro de venera que este año sí que si nada cambia todo se va a poder celebrar exacto esperemos que todo siga por este cauce y que vayamos que podamos disfrutar de todos los eventos del pueblo trabajando entiendo también ya para las fiestas porque siempre esto hay que hacerlo comerse de antelación sobre todo para cerrar actuaciones y algunas cositas y con algunas sorpresas incluso me decías que ya que ya diremos ya habrá momento de desvelarla sorpresita oye ángelo en lo personal todo bien que también te preguntaba un poquito trabajando parece que el turismo vuelve también al municipio esto nos alegra la gente encuentra trabajo que también es lo necesario y bueno todo bien todo bien todo bien perfecto pues nada a seguir ángelo muchísimas gracias por por acercarte aquí que salga todo bien y te esperamos ya de cara al próximo mes de agosto para contar todo lo que serán las fiestas de maria auxiliadora vale pues nada fiestas de la virgen de fátima de la virgen de fátima que rectificaba saber por qué me venía auxiliadora que no voy a ni a repetir nada por las fiestas que vienen ahora que son las de puerto rico que esas sí son maría auxiliadora las de veneguera son de fátima queda esto también como anécdota ángelo muchísimas gracias vale gracias a ustedes hoy nosotros aquí dejamos la entrevista hoy para hablar de estos actos en veneguera ya lo saben la próxima semana a partir del próximo jueves y hasta el domingo 15 de mayo se celebra esta semana cultural de veneguera poco a poco recuperando la normalidad y aquí pues seguiremos hablando de todo ello también como es habitual verán algunos de estos actos imágenes y todo lo que suceda también próximamente aquí a través de radio televisión mogana nada más gracias por seguirnos y hasta otra próxima ocasión aquí en la entrevista